La prendió. Ya pude pilar ya wey. No. Le dijo que igual le traba. Porque le di el juego. Si, si. Ok gente, permítanme mientras voy prendiendo todo. Hola Soli, ¿cómo estás? Nero, mando un besito. Beso. ¿Puedo bailar? Ah, ahí está. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Pasito doranguense. Pasito doranguense. Eh, 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 eh. Jajaja. No, el 12 es señalar. 12 segundos después. Ok, ah, ¿cómo me salgo? Un escape. Ah, ya, ahí estoy, ahí tienes. ¿Y Beck? ¡Oh, la verga! Nosotras vamos para acá. No, 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 no. Ese güey va solamente a pedir los... Las linternas y vamos todos juntos. 1, 7, 2. Recuerden, el color humilde es el primero en morir. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Ahí está. Ya. Aprendí a comprar todo. Eh. Eh. Aprendí a comprar todo de una sola vez, güey. Eh. Eh. El pasito doranguense. Eh. ¿Seguro? Esa es la primera intento que hice. Ahorita bajé el otro con la segunda escritura, güey. ¿Cuántos mandaste? Dos. Porque en uno no sabía que podía poner cantidades. No estar gay y morir. Noarlo. Ah, éh. Eh. Si regresemos. Si. Regresemos. Por el que? Algo nos dice que mandaba.. que nos va a caer encima de esa cosa. Vailó sobre tu tumba. Eh... Los grandes asi se ven de la verde. Ay. Ya llegó. Jajaja. Mírala ahora. Si se hace muy tarde. Mas monstruos en el exterior. Ah, sí es cierto que los monstruos son nocturnos prácticamente Bueno, creo que en esta luna, principalmente En todas, güey ¿Quiere entrar primero? Me siento en los barrooms, güey Ya tengo mi cargamento, vámonos Sí, cómo no Acabo de escuchar algo, güey Vamos pa' la luz Ahí se escuchó algo Me siento en los barrooms, güey ¡Buenas noches! ¡Vendemos pistachis! Y la escalera No hay nada, no, pero no lleva a nadie ¡Vendemos pistachis! ¡Doña! Ahí hay una puerta, ¿quién la quiere abrir? ¿Cuál puerta, güey? Al fondo ¿Cómo que al fondo? ¿Cuál puerta, güey? La textura curada apareció una puerta, güey ¿Cuál puerta? Güey, usa lentes, por el amor de Dios No se gasten la batería, eh Bueno, queda el otro lugar Ay, Dios, este lugar tiene para arriba Ya lo quiero, güey Ya nos podemos ir Nel Una hora después ¿No ve nada de otro lado? ¡Uy! ¡Me saltó el teatro! Estoy culiado ¡Eh! ¡Ya no me quedas porque un puerto de la batería! ¡Ay! ¡Eso te vale! ¡No te vale! ¡Ah, no te vamos a entrar a la batería! ¡No te vamos a entrar a la batería! ¡Dónde está que el perro! Es que aquí no era ¿Dónde estamos? Por el lugar incorrecto, ahí estamos ¿Seguro? ¡Sí! Yo encontré las caderas hace rato ¡Corre, corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No tengo esta mina! Que se quede un guía ¡Ay, güey! Por acá, no Por acá ¡Venga, la la mancha por ahora! Guarda aquí el tornillo, güey ¡Ay, Dios! ¡Ah, Wilson! Dijo Stilson Ok ¿Cuántas horas del día nos quedan? ¡Nos quedan seis horas! ¡Vamos! ¡Chique su madre! ¡Sí se puede! ¿Quiere que nos vayamos? Y que se recete la... La... La cinta ¡Oh! Vamos a escuchar algo ¡Ciérrale! ¡Vámonos! ¿Cómo quien dice? ¡Ya nos vamos, güey! Si nos alcanza por un walkie-talkie Si metemos el tornillo Creo que nos alcanza para otro, güey A día de hoy sigue con traumas ¡El más paranoico! ¡Tenemos que pagar una cuota, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que pagar una cuota, güey! ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah, al final de... ¡A final de... ...de los días, güey! ¿Ves que mientras más...? Las tenemos que vender, güey Pero no por dónde era Ah, es en... ¿Company? Ah, The Company Building se llama Unos minutos más tarde ¡Azar, level! Pola, pola ahí, güey Pola ahí Aquí pola ¡Eso! Yo me muevo ¡Patrón! ¡Ah, vieron los memes! ¡Patróncito! ¡Patrón! ¡Vieron los memes, perrón! ¡Patrón! ¡No le agarra el tornillo! ¡Patróncito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi dinero, perro! ¡Ahí está! ¡Te quemó! ¡No te digas! ¡Ja, ja, ja! Cuando van a la compañía Pierden un día de cuota ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Isa es la cosa! ¡A ver! A ver... ¡Uno se tiene que quedar aquí a... ...a revisar! ¡Con mucho gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Culo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La puerca está en el chiquero La puerca está en la pocilca Sabes, no me agrada ese nombre clave Ok Tengo que entrar primero Claro Ah, no, olvídalo, ya lo he visto, un pleno completo ¡A la derga! Me contiene salir de este Puras mentiras del niño terrícola No, 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 si va para la derecha, por ahí van las torrentas casi Entonces por el medio Así que bien, al otro lado, al otro lado No hay, no hay salida Ah, chica, hay en las puertas Eh, a ver, ve Entonces, ven, ven A ver Sí, o sea, tú puedes ver las puertas, pero... Aquí no hay puertas, güey ¿Drick? ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Va justo aquí, la dibujé con un marcador Se suponía que la cortarías con la motosierra ¿Yo eso haré? ¿En serio? Voy a traer a la motosierra Claro, Dolores Ya veo el problema ¡Ay, qué listo! ¡Un regalo! Bueno, eso ya no me detecta nada más Todavía no puede no Así es fácil, no lo detecto yo Están muy bien, ahora he acabado el susto Vas, Beck Tú tienes el... Yo tengo el walkie Tú tienes la linterna ¿Un poco? No hay nada, no hay nada de este lado Ahí hay un chico derecho Espérate ¿Ve que escuchaste eso? ¿Cómo? Ok, ok, creo que nada fue mi imaginación Ahí en la izquierda, en la izquierda, hasta adelante Ahí deben tener cosas Hay otra cosa en el fondo, pero ahí hay una torreta acá, sí Yo se me parece el miedo Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto ¡Tenemos dos regalos! ¡Tenemos dos regalos! ¡Yipi! Ábrelos desde aquí afuera, güey No confío en esas madres ¡Di un TikTok, güey! A ver, voy a dejar uno Y antes de abrirlos, güey Voy a dejar las cosas, güey Yo voy a hacerlo acá abajo, güey Yo voy a hacerlo acá abajo Olvídalo, olvídalo, olvídalo que dije Olvídalo que dije Olvídalo que dije ¡Ve, vente! ¡Ciérrale! ¿Qué se cayó, güey? Frío ¿Qué se cayó? Chatarra Una Coca-Cola, güey ¡A la madre! ¡70, güey! ¡Somos ricos! ¡33 lo que me dieron a mí! ¡Ya vete! ¡Uf, qué miedo! ¡Panoli busca el SCP! Ok, pues ¡Buenas noches! ¡Vámonos! Hay que ser resete No, no, para comprarme Me voy a quitar aquí Están aquí guardados dos Ah, ahorita te compro el tuyo Te compro el tuyo ¿Vamos a vender o qué hacemos? Ah, o reseteamos Hemos ido a otra Ah, pues vamos a otra Vamos a otra Mira la pantalla ¿Qué mira la pantalla? Faltan dos días No sé que hay algo Fuera 14 de 130 ¡A la madre, güey! ¡Hay dos alrededor nuestro! Había dos alrededor nuestro, güey ¿Los dos qué, güey? Te dijeron huevón, güey ¡Yo les dije! ¡Las dos rotas no me creyeron! ¡Ay, Dios! Ese es spoiler Ahora que luna vamos, güey Ahora es que se quede, güey Y vayan juntos Nero y Sumiso ¡Ay, miércoles! Por la tarde tú que no llegas Ni siquiera nuestras pen ¡A la verga! Me la avienta con desprecio ¿Ya vieron, banda? A ver, Nero, vamos ¿A dónde vamos exactamente? ¿Escuchan? Ah, espera A ver Tienes que presionar el botón Vamos por el borde, güey Vamos por el borde Ajá, vas a matar por palazos A un montón de abejas, güey ¿Y tu única arma es eso? ¿Es la aturdidora? ¿Pero dices el boquito aquí, güey? Aquí lo traigo, aquí lo traigo prendido Pero lo tienes prendido No me dejes, güey Ok, este es el último Este es el último Este es el último Este es el último Me trae la verga, güey Sí, sí Es cuando digamos Ya, ya, ya Valió madres, güey No le entiendo, güey Yo escuché ruada, 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 güey Hola, Mayoled, ¿cómo estás? No le he hablado más claro No le entiendo ¿Qué? ¡Uy, uy! ¡Váblame, güey! Ah, la cucaracha Ok ¿Puedo? 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 ¿Sólo cuando juego Valió a ti se activa los drops? Sí, solamente cuando juego Palvado, cucarachón No, no hay nada Se nos va a acabar El tiro del walkie-talkie Nos vamos a quedar así ¡Una llave! ¡Aaah! ¿Cuánto vale? No, no, no Creo que no vale nada Estas cosas pueden abrir Tienes, este chip Computer Terminal Acceso a seguridad Doors No hablo Taca-taca Señor Ni siquiera lo voy a intentar ¡Aaah! Todavía nunca he aprendido Echar eso, güey Ah, ¿sabes qué? Vamos a agarrar esa cosa Y nos largamos de aquí, güey ¿Hablas? Me mola Me mola, me mola Espera Era aquí, güey Era arriba Era arriba, era arriba Perdón, perdón Ok, ya no tenemos pila, güey ¿Era por acá? No, era acá, enfrente Era acá, güey Uy, güey, qué feo También lo viste, ¿no? ¿Lo escuché? ¿Sí va aquí? Sí, sí, sí Es aquí, güey Ok, güey Tan rápido como lo agarremos ¡Chingue su madre la América, güey! ¡Eso, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Me ayudas, güey! ¡Esta cosa no me da regalando la estamina! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Toma, güey! ¡Te toca cargarlo! ¡Te toca cargarlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Estamos regresando! ¡Ay, no me espantes, güey! ¡Por acá, güey! ¡Llegué! ¡Hala, madre! ¡No va a caber ahí, güey! ¡Hasta madre! Bueno, ¿vamos a venderlo? Se había otro, creo, ahí Ya no tenemos días Tenemos que venderlo ¡Puernos al espacio, nero! ¡Voy! Saru me abandonó Catados en cámara Yo le dije Que chingues Suban en América Perros al chicha, gordo Va, chicha Todo el mundo es crítico De mi profit, cuota Creo que estamos despedidos Yo sé que tenemos Que ir a vender ya, güey Muy bonito Barato de luz ¿Alejo las cosas? Con la E Con la E, con la E Ok Yo me alejo Es que el sumiso No trabaja Este juego está ambientado En los SDP No, es su propia cosa Es su propio monstruo No, yo sí estoy relacionado ¿Seguro? Hay un SDP aquí, güey No, que se pare La mascarita Que está inspirada es otra cosa, güey 133, 83 Nice Salimos con vida de aquí Cuota 130 Vivimos un día más Vivimos un día, güey Nos quedaron tres créditos Ay, no 17 créditos No, nos quedaron más, güey Bueno Vamos a frío A ver, hay que pagarlo, güey Hay que pagarlo Lo puedes pagar desde aquí, güey Gente, que sabe jugar esta madre ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, hola, Nero Hola Hola, Lucas Huye, deja el sumiso Brutal Para chambear Debes pagar La XP Gente, hay que pagar La cuota O ya solamente Con irnos al espacio Nos la quitan Ahí mismo Dale Ah, no, no quiero Había más cosas que vender ¿Sabían? Ay, no, la cuota 233 Inga, tu jefa Por un demonio Lo que faltaba Yo me pregunto ¿Cuál de todos Es realmente Tu color real? Pero a la tarde Cercerá Que tu cabello Tomará Aunque lo rapicito Si tu corazón Jamás desaparecerá No, 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 no